Consideramos que entre septiembre y octubre, a más tardar, ya estaremos teniendo la reforma constitucional al artículo cuarto, que marca el derecho a la identidad y a tener todos los niños recién nacidos mexicanos su acta de nacimiento de manera gratuita y considerarlo ya como un derecho universal en nuestra constitución, que es nuestra carta magna. Esos son los procesos que continúan, estaremos dándole seguimiento, estamos al pendiente con los diputados federales y con los estados y estoy segura que una vez que la aprueben los diputados federales en los estados, será muy rápida la aprobación para que esta pueda ser una realidad en México y ningún niño nacido mexicano se quede sin su derecho de existir y sin tener su acta de nacimiento.